Miles de migrantes centroamericanos malviven en albergues en Ciudad Juárez a la espera de un milagro, ese que no llega tras ser embaucados por coyotes y engañados con informaciones falsas sobre las facilidades de llegar a Estados Unidos. Entre los cada vez más desesperados se encuentra el hondureño Cristian Alexis, 30 años, acompañado de su hijo de 5 años que tras pagar 7 mil dólares a un pollero para que le cruzase la frontera. Ve ahora cómo se desvanece su sueño americano. Me vine con un gran sacrificio caminando, fue de un niño. Pasé, allá los agarró a migración, no los pidió nada de información, pues solo los agarró así, los anduvo de un lado a otro, los engañó con un avión que dijo que veníamos a otras oficinas de migración. Y cuando los bajó ya los cruzó de ese bus que supuestamente iba a la oficina y ya los tiró aquí. Las declaraciones del presidente Joe Biden acerca de llevar a cabo una política migratoria más humanitaria ha sido el detonante de la llegada a la frontera de miles de migrantes que reclaman el asilo por las condiciones de miseria que viven en sus respectivos países. El padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, recordó que a pesar de las buenas intenciones de Biden, es difícil que la política migratoria cambie. Eso lleva un proceso y hay que reconocer que aunque un presidente diga detrás de él hay todo un Senado, hay otra gente que tiene que autorizar, que tiene que decir, entonces no es fácil. Eso es lo que ha sufrido Pedro Vázquez, de 35 años originario de Honduras, que decidió dejar su país por la pobreza extrema hasta cruzar ilegalmente en la frontera por Reynosa. Pues sí, por lo cual ando en eso mismo, yo ahorita pidiendo una referencia, una respuesta pues porque nos dijeron que el 21 hoy iban a abrir las fronteras y pues la verdad los han mentido a todos de que los cruzamos al otro lado. Hasta ahora cerca de 3.200 migrantes que formaban parte del Plan Remain y México, permanecer en México, han sido atendidos por un tribunal estadounidense, lo que ha incitado a muchos a llegar a la frontera, mientras otros intentan cruzar la frontera de manera irregular.